Vamos a hablar sobre lo que es la historia o los cuentos o relatos de las pilas del Parque de la Libertad de Río Negro. Esta que está detrás de mí es una pila que aparece en las fotografías a partir de la década de 1930. Esta pila estuvo primero casi al frente de la catedral al otro extremo de donde estamos en este momento, como lo van a ver en una de las postales que les vamos a exhibir. Esta fue traída de Europa en los años 30 y reemplazó la que yo considero que es la primera, que también la van a ver en las fotografías que les vamos a exponer. Sobre esto se ha dicho mucha mentira, que hay un relato y hay también en el Consejo algunos documentos que se dice que por allá en los años 60 de 1800, por ahí en 1865, una cosa así, dicen que el Consejo ordenó comprar una pila y traerla de Europa y que la colocaron. Como también van a ver en las fotografías que les vamos a enseñar, en la fotografía más antigua del Parque de Río Negro no aparece ninguna parte, por ninguna parte, ninguna pila. Entonces es una mentira que han tratado de sostener algunos de los que dicen ser historiadores y transmiten un mundo de cosas que van engañando y distorsionando la verdad. La primer pila que se coloca aquí en el parque, que la van a también ver aquí en el documental, es una pequeña pilita en la cual estaba ubicada más o menos cerquita donde está hoy la estatua de Córdoba. Como la ven en la fotografía, hay una jarrita, esa se alimentaba con el agua que venía del cementerio y de ahí eran de los que no tenían los arietes, como llamémoslo así, en sus propias casas, entonces venían y recogían agua de ahí para los diferentes negocios o para las casas del parque. Esa pila desapareció completamente y no sabemos a dónde fui a parar. De todas maneras, es muy interesante que concretemos que entonces la primer pila que llega a Río Negro es en 1924, cuando se celebraron los 100 años de la batalla de Ayacucho y luego para la celebración de los 100 años del asesinato de Córdoba es donde se inaugura el primer parquecito, la primera estatua de Córdoba y la primera pila. Esa duró, como les digo, hasta los años 30 avanzados, 36-37 y a partir de 1937 viene esta pila que estamos viendo acá. Esta pila estuvo ubicada también, antes de lo que estamos viendo aquí, estuvo ubicada en todo el extremo occidental del parque. Se acuerdan muchos que fue una pila muy parecida a esta, muy bonita. La estructura estaba rodeada de unas lámparas muy bonitas estilo colonial y también había una siembra de palmas, pero eso lo hizo en el gobierno de Hugo Castaño, pero desafortunadamente en el gobierno del reyesuelo que tuvo Río Negro, la tumbó, la destruyeron, todo eso lo tiraron, está tirado por allá abandonado y lo único que se recuperó bien fueron los cuatro muñecos que ven aquí y la pileta. Esa es la historia de esta pila en el Parque de la Libertad de Río Negro. Muchas gracias y seguimos hablando y nos seguimos encontrando en estos cuentos de historia, de relatos y de acontecimientos del diario Vivir de los Río Negreros.